Este es un breve informativo de Noticias 12. Continúa mesa de negociación del nuevo salario mínimo, en la que diversos sectores dieron a conocer sus propuestas. Sin embargo, existen expectativas si se llegará a un consenso. El Ministerio de Salud nicaragüense se prepara para realizar vacunación voluntaria en escuelas a partir del mes de abril. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto. El día de hoy, 27 de enero, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, hizo toma de posesión, donde juramentó como la nueva presidenta de esa nación. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde. Música Música Música